Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Rosalba Y muy como allí Les doy el fútbol de Iseri Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre No es casualidad sentir y decir Esta sensación que siento Te la debo a ti Solo tu dolor Me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo Que ayer hubo en mí Tú y yo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Que lo digan machi Toma Oh, oh, oh Toma Toma Rambo, mambo, 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 mambo Ponte para mí Para mí ¡Una bulla, curazao! Ponte pa' mí ¡Pa' mí! Tú y yo, culpables somos ya De querernos tanto y tanto ¡Qué felicidad! Tú y yo, atados a un amor Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más sueldo de mi ser Mi locura, eres una bendición Que el destino nos duró Para estar juntos vos siempre Para siempre te voy a querer Para siempre te darás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Que lo digas, Magi ¡Toma! El negro que te gusta Mira, el negro que tú buscas El amor de mi vida Mi palabra, mi poesía Mi naranja, mi enterita Mi gatito, mi estrechita Por siempre y yo Porque tú y yo Y yo siempre estaré contigo ¡Jurata! Ponte pa' mí ¡Pa' mí! ¡Sí! Pues será la última vez